Hola, yo soy Ana Zarradilla y estamos justamente en los ensayos de La Venus de las Tieles. Es la próxima producción de Ocesa que se va a presentar en el Teatro Céntrica de Banamex, Santa Fe. Y estamos en primeros ensayos, estoy aquí en mi diván de banda. Pues no es fácil, de hecho creo que es la primera vez que me enfrento a este reto en mi carrera, es algo complicado. Porque hacer ese switch y cambiar la energía tan drásticamente de un segundo a otro no es fácil. Y es algo que todavía estoy encontrando en los ensayos, porque por ejemplo ayer que la corrimos por primera vez completita, sentía que no me daba la energía o que de pronto no hacía perfectamente bien los cambios o que seguía arrastrando el otro personaje. Y hay que encontrar el punto sano. Y para eso son los ensayos que ha estado complicado. Ha estado complicado y es algo que de pronto no me deja dormir del todo, pero eso es lo rico. De la actuación y de personajes que te hagan salir de tu zona de confort y que te exijan más y que te van a crecer como persona y como actriz. Para crear nuestros personajes, pues nos hacemos lo que vivimos, de las personas que nos rodean, de lo que somos también nosotros. Cuando te dicen, ¿qué tiene de ti el personaje? Lo tiene todo. Le doy mi cuerpo, le doy mi voz, le doy mis emociones, le doy mis sentimientos. Lo tiene todo, absolutamente todo. Hay que hacer una página pronto de la Venus, en cuanto la tengamos y se la pasamos. Pero por lo pronto, pues ya saben, el hashtag de la Venus de las pieles, con Andrés Palacisuno, Jaime Matarredón. Es Jaime Matarredón, ¿verdad, Jaime? ¿Tú y yo? De Twitter. Sí, que no ocupo la... Que es, no le ocupo el Matarredón, na. Jaime Matarredón, que es nuestro director. Mi Twitter, el de Andrés. Y vamos a estar constantemente dando información de la obra y todo el próximo estímulo.